Mi nombre es Luis Miguel Centeno Escalera, pertenezco al grupo de Jóvenes Misioneros en Quillacoyo, también soy voluntario en la oficina de misiones de Cochabamba. La experiencia que les puedo compartir es que la misión simplemente aparece así, por obra y gracia de Dios, que te lleva a conocer nuevos mundos, es una nueva aventura. Yo la conocí en un campamento en Tablasmonte el año 2013. Joven, tú eres bautizado, tú puedes ser misionero, anímate a la misión. Queridos misioneros, prepárense juntos para vivir el mes extraordinario de las misiones. Tu participación es muy importante para vivir juntos esta gran obra. Joven, el Evangelio es alegría, anúncialo. ¡Hambriento, enfermo, pobre y marginal!